Y el doctor le dijo, no estás embarazada, estás súper embarazada. Mi mamá, literal, me dijo, vámonos a comprarle cosas. Le dije, pero espérate, no sabemos si es niño o niña. Eugenio Derbez se quedó sin palabras al enterarse que se convertirá en abuelo por segunda vez. Su hijo, José Eduardo Derbez, compartió en su canal de YouTube cómo reveló la emocionante noticia de la futura paternidad junto a su novia, Paula Dalai. En un íntimo video, José Eduardo narró el momento en el que él y Paula confirmaron la sospecha de un embarazo de tres meses al ginecólogo. El médico les reveló la feliz noticia y decidieron compartirlo con Eugenio Derbez de una manera especial. José Eduardo citó a su padre y Alessandra Rosaldo a un restaurante, donde entregaron una pequeña caja a cada uno, al estilo de la que utilizaron para informar a Victoria Rufo, la madre de José Eduardo. Dentro de la caja, una hoja con un mensaje especial y una prueba de embarazo. La reacción no se hizo esperar. Alessandra explotó de alegría saltando y gritando en el restaurante. Sin embargo, Eugenio Derbez en un primer momento se quedó en silencio conmovido. Después de un instante se soltó en llanto de alegría y padre e hijo compartieron un emotivo abrazo. Incluso Aitana, la hermana de José Eduardo, estuvo presente en este momento especial. José Eduardo también reveló que Eugenio Derbez, su hermana, se enteró a través de una videollamada, ya que no estaba presente en el momento. Claro que para la actriz Victoria Rufo, la noticia marcó la primera vez que experimentaría la dicha de ser abuela, generando una oleada de lágrimas genuinas y felicidad. Después de asimilar la noticia, madre e hijo se dirigieron a un centro comercial para comenzar a comprar cosas para el bebé, a pesar de no saber aún el sexo. La emoción de Victoria Rufo fue desbordante, deseando llenar de amor y regalos al futuro nieto. José Eduardo compartió este emocionante episodio que ocurrió en diciembre, manteniendo el secreto hasta ahora. La familia Derbez asegura que ha recibido reacciones muy bonitas de sus fans al revelar la gran noticia. Por otro lado, esta situación se presenta como la oportunidad ideal, o más precisamente, la excusa perfecta para que Eugenio Derbez fortalezca su relación con Victoria Rufo, su exesposa. Se avecinan eventos significativos en la familia, como la revelación del sexo del bebé, el baby shower, el nacimiento, el bautizo y los cumpleaños. Estos momentos proporcionarán el escenario perfecto para que Eugenio persuada a Victoria a participar en una temporada de The Viaje con los Derbez. ¿Y usted qué opina? ¿Le gustaría ver a Victoria Rufo en una temporada de The Viaje con los Derbez? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, la audiencia reacciona ante la revelación de que Ana María Alvarado ha estado sin electricidad durante casi una semana. En tono humorístico, se bromeó sobre la posible responsabilidad de Maxine Goodside, después de que ésta la despidiera sin razón y sin pagarle su liquidación, dejándola sin recursos para cubrir los gastos del servicio eléctrico.